Bueno, tenemos este servicio de taxi que ha sido de gran beneficio para la comunidad, ya que es un servicio gratuito y las personas con discapacidad pueden llamarnos y solicitarlo para hacer sus traslados. Es un vehículo especial. El taxi es un vehículo especial que viene adaptado con rampa, los sillones son movibles, entonces pueden ir perfectamente bien personas en silla de ruedas, una nada más y una acompañante. Pues invitar a la comunidad o decirles que está este servicio que tiene el sistema DIR para toda la comunidad con discapacidad. Este vehículo lo pueden utilizar o este servicio se puede utilizar para ir al médico, para ir al mandado, o para ir a hacer algún trámite en el seguro social o este cosas así, o sea que son este ocasionales, o que de repente no hay quien te acompañe, no hay quien te lleve. Entonces este para eso está este servicio y de preferencia si la persona con discapacidad tiene dificultad para trasladarse, pues que vaya un acompañante. Bueno, aquí al sistema DIR para el 712-1032 extensión 289 o 113 o directamente en el 712-1032 al departamento Integra.